¡Suscríbete al canal! Está muy tranquilo, ¿eh? No hago nada. La gran pirámide. 420 balas. Vamos a ir con estas. Vale. Vale, una sala muy grande. Espectacular, ¿eh? Uf. Una especie de corazones. No sé muy bien decir qué es eso. A ver. Allí había una puerta que estaba cerrada. Y aquí hay munición. Vaya, 250 al máximo. No me deja llevar más. Bueno, pues voy a gastar un poquito de munición de las UCI porque si no se me acumula. No me deja llevar más. No me deja llevar más. No me deja llevar más. A ver, qué demonios es. Estos dicharacos. ¡Vaya! Buen impacto, sí señor. Me ha hecho combo, además. Me ha dado dos seguidos. Hay otro más, ¿no? Vamos, voy para acá, chaval. Fuera tú. Siguiente. Vamos, lázate. Perfecto. Le llevo esto, si nos importa, 207. Vale, aquí se presenta un nivel que tiene pinta de mucha acción. Y además ya os digo que bastante plataformero y puñetero. Porque hay que hacer algunos saltos ajustadillos, ¿eh? Vamos a cambiar un poquito las pistolas normales. Venga. Hay que hacer ahora una ascensión bastante complicadita, ¿eh? Ya lo digo. Vale, más dicharacos, ¿no? Venga. Vamos a la pintura. Esto, chaval. Vale. Han salido de esa especie de corazones. Más bien parecen unas vainas como las de los aliens. Las aliens de la saga alien, de películas. Es una especie de vainas, así. ¿Eh? Hay otro por ahí. Si suena la música. No. Esta ha sido una falsa alarma. Bueno, continuemos por aquí. Solo hay un camino posible. O sea que no hay... No hay probabilidad de perderse. Vale. Bueno, bueno, bueno. Más vainas de esas, donde salen los bichos. Y unas dianas, que podemos disparar para que salga un gancho. ¿Cuál es el problema? Que al activar la diana, activamos también que salgan bichos. Y tenemos que estar muy pendientes de si nos dan, que no nos tienen de la plataforma. Porque como nos tienen de la plataforma, vamos para lo yo. Bueno, hay que disparar unas cuantas veces a la diana para que salga la barra. Bueno, el punto de apoyo. Venga, una vez que ya la tenemos fuera. Saltamos por aquí, rápido, que tenemos tiempo. Eso es, sube. Hay que subir ahora varios niveles, ¿eh? Cada cual peor, ya lo digo. Este primero es más sencillo. Por suerte nos va haciendo el punto de control. Venga, más pajarracos de estos. No, no fijes ahí el blanco. Eso, fíjalo en el bicho ese. Cuidado, cuidado. Cuidado que no nos tire, ¿eh? Que nos dé, nos da un poquito más igual. Porque tenemos mucho que tirar, pero que no nos tire. Cuidado. No veo nada. Sube, Lara. ¿El bicho ha caído? Sí, sí, parece que ha caído. Bueno. Vistola recargada siempre, ¿eh? Venga. Vale, venga, vamos, rápido. Tenemos tiempo, ¿eh? Esto hay que hacerlo muy rápido, ¿eh? Sube rápido, Lara. Bien. Venga. Sube ahí, llegamos al siguiente piso. Cuidado que aquí saldrán más bichos. Venga, fijemos a uno. Eso es. Centrémonos en uno de los dos. Bueno, ahí por lo menos no nos puede tirar. Aunque nos pite vida, no nos puede tirar. Que es lo importante. Vale, ya, ¿no? Eso es. Vale, ha caído. Bueno, a ver, examinemos un momento la situación. Tenemos que saltar allí. Ahí impulsarnos a la barra. La otra barra. Y cambiar el sentido para allá. Esto lo tenemos que hacer muy rápido, ¿eh? Venga. Disparemos a la villana. Venga, vamos. Saltamos. Bien. Date la vuelta, Lara. Eso es. No, pero sigue impulsando el de condena. Rápido. Venga, atrás. Agárrate. Bien. Vamos a mover por ahora, ¿eh? No nos pongamos nerviosos. Punto de control. A ver, aquí. Podría gastar un poco de ucis, la verdad. Espérate, vamos a... Eso es. Fíjame un enemigo. Ese. Ese. Vale, da igual. Da igual que nos quite vida. Lo importante es que no nos quiten. Nos echamos un botiquín. Vale. Eso es. Bueno, entonces, ahora tenemos que saltar. A ver, prepara la diana. Venga. Saltamos. Nos impulsamos. Perfecto. Hacia atrás. Venga, estamos arriba. Punto de control. Buena señal. Mal bichos, ¿no? No. 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 Eso es. Tiene jibado ahí. Está ya. Está a puntito ya. Fuera. Vale. Venga, vamos. Saltamos. Saltamos. Nos agarramos con el gancho. Ahí está. Venga, puto control. Cogemos botiquín. Cogemos munición para las ucis. Espera un segundito. Hay que recargar armas. Vamos a llevar las ucis. 190. Mira, munición para la escopeta. Vale, voy a tope. Bueno, a ver esta frota de aquí. Pasamos esta fácilmente. Cuidado aquí. Perfecto. Perfecto. Punto de control. Bueno, bueno. Fijaos lo que tenemos allí. Una especie de clon, ¿eh? A ver, más gentuza por aquí. Vamos a usar un poquito la escopeta, ¿no? Con esta caraña. Toma. ¿Qué pasa, colega? Se han tirado como lobos, ¿eh? Se ha que para todos. Que de todos. A ver. Bueno, voy a explicaros cómo funciona el clon. Este que tenemos aquí. El clon de Lara extraño, ¿vale? Mientras no lo ataquemos no hay problema, ¿vale? Solo se va a limitar a hacer las mismas acciones que hacemos nosotros. ¿Vale? El problema es que si le intentamos disparar, lo vais a ver desde aquí, ella también nos dispara y lo que nos lanza es una especie de bola de fuego, ¿vale? Bueno, de momento vamos a dejarla porque si no la atacamos ya digo que no tenemos problemas. Vamos a aprovechar para coger lo que hay en el escenario. Bueno, lo que tenemos que hacer con el clon es en realidad engañarla y hacerle una pequeña atrapa. Vamos a empezar. Eso es. Girando esta plataforma en el medio que nos permite sacar esas dos plataformas salientes por ahí y tenemos que aprovechar para subir. Rápido porque tienen tiempo. Eso es. Desde este punto saltamos y desde aquí para atrás. Vale. Vale, se nos ha cerrado la puerta, no hay ningún problema. Cogemos este botiquín. Cuidado. Más invitados, más invitados. Bueno. Mientras no disparemos al clon no hay problema, ya os lo digo. Bueno, vamos a abrir esta palanca. Que esta palanca lo que hace... ¿Veis? Abrir esa trampilla en la misma plataforma en la que estamos nosotros. ¿Vale? Pues lo que tenemos que hacer, como el clon va a hacer exactamente lo mismo que nosotros, pues es bajarnos abajo. Eso es. Vamos a volver a girar... Este mecanismo. Soltamos y nos vamos a subir por donde se acaba de subir el clon. Para que el clon se suba por donde nos hemos subido nosotros. Que si recordáis, está la trampilla abierta y vamos a intentar que se caiga. Estupendo. Bueno, aprovechamos para coger el botiquín. ¡Ey! Un invitado. Última hora. Fuera. Por cierto, armas recargadas. Perfecto. Tiramos de la segunda palanca. Muy bien. Pues ya tenemos abierta la salida. Que es ni más ni menos que por allí. Podemos dejarnos caer por aquí. Eso es. Hay que volver a girar el mecanismo de este central. Vale. Rápido, que sale la plataforma. A ver, agárrate, Lara. Perfecto. Pues ya tenemos abierta la puerta. Vámonos de aquí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, bueno, bueno. Cuidado con este punto. Porque estas plataformas salientes lo que tenemos que hacer es saltar la primera. Rápidamente saltar a la segunda. Y ya deberíamos llegar al otro lado. Hay que hacerlo. Hay que saltar sobre esta primera cuando esté afuera del todo. ¿Vale? Ahí. Por los pelos. Pero lo hemos conseguido. Desde la segunda tenéis que llegar hasta esta plataforma. Vale. Una centuza. Bueno. Me agarro y todo el condenado, bicho. Fuera. Cuidado que nos puede tirar, ¿eh? Cuidado que la tontería nos puede salir cara, ¿eh? Vale. Bueno, pues hay que repetir la misma secuencia. Saltar en la primera. De la primera saltar a la segunda. Y de la segunda saltar hasta el boli. Uf. No me pirule en la rasa. Adiós. Hay que hacerlo muy bien, ¿vale? Porque si no nos pasa lo que nos ha pasado ahora. Que se queda medio atascada. Y no termina de hacer el salto. Y caemos para abajo. Ya sabéis lo que pasa, que sí caemos para abajo. Viene el bicho. Fuera. Emparta. Venga. Venga. Nos ponemos aquí. Ahí. Ahora lo hemos hecho bien. Aquí es muy sencillo. Simplemente nos ponemos en el extremo más cerca al bordillo. Y cuando nos quedamos parados en estas zonas. Entre columna y columna, afuera. Y activamos la segunda palanca. Bueno. Viene un amigo, ¿no? A darnos una bienvenida. Cuñeteros bichos. Qué pesados. Qué hambre. Bueno. Mismo procedimiento que antes. Nos paramos en estas zonas. Perfecto. Continuamos por aquí. Bueno. Pues nivel completado. Cortito. Ha sido algo más cortito de lo normal. Y nada más, amigos. Aquí lo dejamos porque viene el último capitulero de la serie. Que a mí personalmente me va a dar un pelín de lástima completarlo. Porque lo que te pasa en estos casos. Es que cuando un juego te gusta mucho y estás llegando al final. Pues, no sé. Te da hasta un poco de pena, ¿no? Completarlo. Sobre todo si es un gran juego como es este Tomb Raider Anniversary. Así que nada más. Antes de que se active la secuencia que viene a continuación. Yo me despido ya. Mandaros un saludo. Como siempre digo. Agradeceros que hayáis echado unos minutillos viendo mis vídeos. Y nos citamos para el último capítulo ya. Y cerramos serie. Un saludo, amigos. Cuidaos.